bueno sin más preámbulos vamos a hablar con juan jose mire juan jose guerrero nosotros no necesita presentación en el mundo del seguro valga la cuña para nuestros amigos franklin nosotros cada rato le damos ahorita usted lo ve a la 10 lo ve a la 10 porque había entonces vamos a hablar con juan jose guerrero quien es el vicepresidente ejecutivo de juan alais si el presidente ejecutivo para la república dominicana de guanales que antes era atrio y precisamente de eso vamos a hablar de este cambio bienvenidos a 60 minutos de seguros bien vamos a hablar de este cambio cómo surgió por qué surgió estratégica de la empresa estamos hablando que desde el año pasado venimos unificando operaciones no tenemos operaciones en eeuu en puerto rico en venezuela y aquí en república dominicana en eeuu tenemos en cuatro en cuatro estados tenemos operaciones y y queríamos aprovechar esa 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 marca de un grupo asegurador en las américas entonces tenemos una compañía en puerto rico se llama one alliance donde vimos que unificando unificando este nombre podríamos tener mucho más ofertas estratégicas a los consumidores finales y a los productores seguros y en esa base fue que hicimos no solamente es un cambio de nombre es un cambio de visión estratégica y es un proceso no es un clic de decir bueno de aquí ya pasamos a guanales y principal el nombre puede ser que en un día ya no diga sí pero en la visión estratégica es un cambio cultural que vamos poniéndole desde lo interno hacia lo externo hace algún cambio este cambio de nombre tiene algún cambio de número cuando te digo de número si ustedes tienen un número en el ranking de la aseguradora ok ahora un cambio de número con relación al al índice de solvencia al índice de liquidez hay algún cambio en ese sentido alguna inyección de no no hay cambio sigue normal todo estamos hablando que es un real cambio de imagen es un cambio de visión estratégica pero no es un cambio de accionista no tenemos un nuevo accionista ni la compañía se vendió es el mismo grupo con haciendo un cambio de visión estratégica que es muy importante los cambios siempre son buenos que de nuevo tiene en estos cambios o sea qué cosas le pueden brindar a los clientes qué beneficios hay algunas estrategias de marketing donde pueden los clientes este buscar la opción ahora con este nuevo cambio de nombre buena pregunta claro que sí el primero es que es realmente en la próxima negociación de los contratos de reaseguro específicamente ya vamos a salir a colocar los contratos a nivel de grupo no vamos a hacer un solo contrato como tal si no vamos a hacer contratos por países pero llevando la oferta de grupo yo pongo un ejemplo hay un reasegurador muy importante que es la suiza de reaseguro que normalmente participa en algo que se llama la semana del seguro que lo hacen en miami en febrero y nosotros estábamos el cliché de este año el discurso más que cliché que ustedes han hablado aquí en este programa de la limitación de la capacidad de muchísimas cosas nos dijeron que no estaban interesados en entrar a otros mercados que no estaban interesados en entrar a otra aseguradora y atrio no lo tiene eso en su contrato ahora y cuando le dijimos bueno pues no tenemos oportunidad y nos dijeron no ustedes sí porque ustedes son parte de one alliance que nosotros sí somos reaseguradores ustedes en puerto rico entonces fíjense las ventajas que va teniendo un cambio de nombre en cuanto a la seguridad que le pueden dar con reaseguradores de primera línea que entren en los contratos de seguros nuestros al consumidor final otra cosa al tener operaciones en cuatro países podemos al productor local le podemos brindar la alternativa de que nos refieran sus familiares sus o sus clientes después tiene un cliente muy importante aquí que se mude a texas que se mude a georgia que se mude a florida que se mude a venezuela que se mude a puerto rico y quiera llevar la asesoría suya directamente entonces nosotros simplemente hablando con las operaciones en esos países le podemos permitir que usted siga siendo el asesor de esos clientes en ese en ese en esas otras operaciones que es muy importante esto es decir no pierde el cliente o sus relacionados porque se mude a otro país sino que puede tener ese beneficio con nosotros estamos hablando que eso es algo sumamente importante y eso es totalmente legal con con todo el tema con la estructura ya realizada por nosotros con ejemplos vivos ya principalmente en puerto rico y en miami también se es muy importante que mencionas eso justamente te iba a invitar a que nos hablaras de esas operaciones internacionales que quizás muchos de los colegas no conocen claro de el grupo one alliance sobre todo veo que tienen un par de operaciones en eeuu que es una sociedad muy exigente en cuanto al tema de seguro se refiere correcto en estados unidos empezando por ahí nosotros tenemos la dos empresas que es one alliance insurance y one alliance travel assist one alliance insurance es una agencia de seguro que no es una compañía de seguro es una agencia de seguro que trabaja con varias compañías seguros entonces prácticamente con todas la del sector y one alliance travel assist si es una empresa de servicios de viaje de seguros de viaje como tal entonces y eso estamos a nivel completo ahí está y ustedes tienen la todo el el cliente o el productor tiene esa esa posibilidad de a través de nosotros darle servicio a sus relacionados allá en puerto rico tenemos a one alliance insurance corporation que una compañía de seguros una aseguradora donde también allá tenemos una compañía una una agencia en puerto rico es importante decir que un productor de seguro no puede vender directamente a una aseguradora por ley tiene que ser a través de una agencia de seguro es un protocolo que usan allá entonces en puerto rico en puerto rico nosotros tenemos una agencia que se llama singular allá donde los productores de seguro a través de esa agencia le llevan la producción a una laña entonces en este caso ese pero esos clientes que usted que el productor local pueda referir allá nosotros se los referimos a la agencia quién es que le va a dar el servicio allá para que quede y va a estar en contacto con los productores locales para estar totalmente informado con esto y por último es válido aclarar que en puerto rico también tenemos una financiadora de primas que se llama acceso que la tenemos aquí en república dominicana también en venezuela también tenemos una aseguradora en venezuela si todavía se llama atrio atrio seguros en venezuela por varias razones sociopolíticas están o sea estamos en stand by con cualquier cambio de imagen por el hecho de los embargos que hay políticos todo este tipo de cosas y realmente sabemos que es un mercado que está muy volátil por todos los cambios hay noticias que salieron en los periódicos de hoy cambios militar demandos militar y todo esto no sé realmente tener está como en la retaguardia la parte de venezuela y por último aquí en dominicana que si tenemos juana la ya que era atrio seguros ahora tendrán se llama buena la ya y aquí también funciona nuestra financiadora de prima que es acceso exactamente a todo esto está muy bonito chévere hablan de los numeritos que el crecimiento de la empresa como va a suceder el tiempo que tiene bueno pero nosotros tenemos seis años en el mercado y si eso se oye muy bonito los números están mejor todavía puedo decirlo porque realmente si no vamos por el crecimiento yo decía que pusimos el crecimiento del último año solamente el crecimiento fue un 44 por ciento crecimos el año pasado no obstante del 2021 al 2022 no obstante nosotros venimos lo que lo que allá en Estados Unidos se llama from scratch venimos desde cero estamos hablando con una cartera de 8 o 9 millones de pesos ya tenemos en perspectiva este año cerrar sobre los mil millones de pesos en prima facturada estamos hablando de que el año pasado en el 2022 nosotros cerramos cerca de los 700 millones de pesos que un número ya importante entonces y apenas en seis años de ejecución y esos seis años vienen matizados por dos años y unos meses de de pandemia entonces que realmente eso es válido yo siempre utilizo una frase que la pandemia vino a ser una ola que envistió a un grupo de entidad y no lo mismo una entidad joven como a un niño que envista a un adulto entonces realmente nosotros nos pegó pero subimos manejamos manejarnos sobre la ola y pudimos tener ese crecimiento estamos hablando que tenemos un crecimiento promedio desde el inicio sobre el 50 por ciento no obstante el último el último año si fue un 44 por ciento la tendencia este año nosotros ya no hemos consolidado porque no hemos consolidado y tenemos unos proyectos en ejecución sumamente importantes donde por eso entendemos que podemos estar sobre los mil millones de pesos en prima facturada a mí me gustaría también que los redevidentes que nos están sintonizando y los televidentes conozcan dónde están ubicados específicamente mencionó puerto rico venezuela cuáles puntos específicos están y aquí en república dominicanos nosotros nuestra sede principal está aquí en santo domingo en la en la jacinto mañón número 15 sólo en sánchez paraíso ahí tenemos nuestras oficinas principales también tenemos sucursales en en santiago puerto plata san francisco macorís romana baní y potencialmente en este año concluimos con la apertura en bávaro puntacana ahí estamos ubicados a su orden de las empresas jóvenes es otro punto estructural interesante tenemos seis oficinas ya con potencia a siete oficinas en apenas seis años yo le puedo garantizar que ustedes comparan con otras aseguradoras recientes o más antiguas y realmente tenemos una presencia muy buena competitivamente comparando con otras aseguradoras una por año sí la verdad son números muy respetables la verdad te felicitamos muchísimo por esa gestión juan jose a mí me consta como corredor que viví en la transición de ustedes en plena pandemia donde pude percibir una empresa muy resiliente que supo abrazar la digitalización de sus servicios y de sus procesos de una manera muy rápida y muy efectiva y la verdad que te felicito por eso me gustaría escucharte opinar sobre eso y sobre el tremendo equipo de recursos humanos el equipo de trabajo que ha conformado donde conocemos a un par de colegas muy queridos y muy conocedores de nuestro sector claro mira gracias piña por esto realmente nosotros y lo que viene por ahí si nosotros nos hemos potencializado hemos querido potencializar apalancarnos mucho en lo que es la tecnología y realmente gracias a dios lo hemos podido lograr ha sido un esfuerzo inclusive yo mencionaba en una reciente actividad que tenemos que nosotros estamos preparados hasta para atender directamente a los a los clientes finales que accesen al portal nuestro y que puedan saber lo que tienen contratado con nosotros y hacer su pago directamente no obstante este nuevo cambio de marca también este nuevo cambio de marca trae a que seguimos potencializando en esto traemos lo que es el brochure digital de venta es decir que un cliente final puede recibir un brochure digital digital y puede y puede y puede ahí auto servirse y eso apoya el productor tenemos lo de algo que se llama el newsletter para productores que totalmente interactivo el productor puede estar al tanto de toda la información de la compañía y algo importante tenemos el plan lealtad eso es otro plan que es para los clientes que parece eso es como como algo gratuito para nuestros clientes que oferten su servicio a los demás clientes de atrio por ejemplo si tenemos un cliente que es un cliente digital una agencia de viaje y es cliente de One Alliance ahora, ese cliente nos da una oferta en ese plan de lealtad para los otros clientes de One Alliance principalmente, puede decir no un nicho que quiera, quiero los clientes de Santo Domingo, quiero los clientes que están en Puerto Plata y le mandamos un correo masivo a esos clientes mandándole la oferta que tiene ese cliente nuestro y eso es para darle, por eso lo llamamos el plan de lealtad para penetrar en esa relación, acercando en esa relación con los asegurados completos estos cambios estratégicos vienen completando con lo que me solicita Peña, nosotros somos más de 65 empleados, digo más porque estamos en plena contratación, nosotros tenemos en nuestro plan estratégico tenemos cerca de 72 empleados en este año, distribuidos a nivel nacional, tenemos el equipo, tenemos lo que llamamos un comité gerencial donde está compuesto por recursos, vamos a llamarlos así, colaboradores de mucha experiencia en el mercado entonces nos sentimos muy tranquilos con eso, son recursos que tienen más de 25 años de experiencia en el mercado y lo puedo mencionar, tenemos a Octavio Zulbaran, tenemos a Efraín Torres, tenemos a Willis Colón que recientemente junto con Valentín Ortiz desde mayo acaban de venir a fortalecer este equipo y realmente esto es algo de acoplamiento, por esto digo, esto es algo de una transición y seguimos fortaleciendo porque estamos en eso, utilizamos una frase interna que se llama queremos aumentar el seniority de nuestros recursos humanos, tanto formando a los que tenemos como cuando contratemos, tomar muy en cuenta el nivel profesional de cada uno, principalmente en la visión de servicio que tienen con los clientes para concluir, porque vamos a tener compromiso y felicidades a tu hija, ¿cómo se llama tu hija? Analia Nicole Analia Nicole, que se graduó hoy Minuto de Seguro Felicitamos a Analia Nicole que se graduó hoy del colegio Exactamente, yo espero que ella esté viendo el programa para que esté viendo a su papá y que estás huyendo para allá Entonces miren, una última pregunta que si no te lo hacemos nos crucifica nuestro red evidente aquí te está viendo el mundo el mundo, porque 60 Minutos de Seguro tiene público a nivel mundial gracias a la plataforma del nuevo diario TV y a Canal Ruta 66 que posteriormente también se pasa por YouTube Pero perdón, tú no me vas a tirar un oro gancho de Isaac, ¿verdad que no? No, lo que pasa es No, no, lo que pasa es Lo que pasa es que aquí se ha hablado de número Pero yo tengo que decir la verdad a mí me ha llegado un solo reclamo y me llegó, como decía Piña de forma electrónica yo me di cuenta de que ese cliente mío reclamó porque me llegó de inmediato y cuando yo hago el cálculo de los días y de las horas fue extremadamente rápido y por eso felicito y tú sabes y no me dejan mentir Juan Santiago y Piña de que no hay un comentario yo no lo he escuchado un comentario negativo y te lo hubiésemos dicho de inmediato aunque fuera otra partidora pero no es verdad pero no hay un comentario negativo con relación a los reclamos o sea ¿cómo lo hacen ustedes? realmente porque señores no es el hecho de que haya cuarto no para pagarlo es la estructura es la logística y la voluntad de pago toma es la voluntad de pago ¿cómo lo hacen ustedes para que una compañía pequeña tenga una buena referencia con relación a los reclamos? mira algo muy importante quizá tú no has escuchado comentarios pero claro que los hay o sea porque estamos hablando que tenemos o sea nosotros aperturamos más de 300 reclamos mensuales entonces y uno o sea en la estructura puede es muy complejo el tema de las piezas en cuanto a vehículos el tema de las piezas los talleres el servicio pero realmente nos hemos un esfuerzo esto es una batalla de nunca acabar esto es una historia sin fin nosotros no nos cansamos de lo que nosotros decimos a nuestro equipo de trabajo nosotros tenemos que dar la cara tenemos que dar respuesta y si hay algo que se va a atrasar que no nos llegue de manera reactiva que nos llegue de manera proactiva que nosotros seamos que le demos la información al cliente realmente hemos fortalecido la estructura de reclamaciones con las o sea con los suplidores que tenemos Franklin Villabrille que es nuestro gerente reclamo tremenda persona y nosotros todo el equipo de trabajo tenemos que o sea no es ciencia de cohete es sencillo pero no es fácil en el sentido de que devolver todas las llamadas contestar todos los whatsapps estar al día con los correos pero no es solamente con el cliente final ni con los productores estamos hablando con los mismos suplidores los suplidores son los aliados estratégicos nuestros entonces y eso se ha logrado con mucho esfuerzo y hemos bajado mucho ese nivel de queja del área de reclamo si la pregunta fue buena la respuesta mejor pero déjame finalizar con algo mira no yo no puedo hacer lo que dice mira hay un rally por ahí hay un rally 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 pero nosotros la experiencia nos indica que en los rallies siempre hay que preparar los vehículos hay que tenerlos y tú y hay que dar un tiempo suficiente y hay que tomar tiempo para reconocer tiempo entonces él va a arreglar eso Juan él lo va a arreglar no se lo pregunte aquí ya él lo va a arreglar pero pues nosotros ¿cuántos corredores nos ven a nosotros? muchos entonces eso es una inquietud que nos ha llegado tú lo sabes me lo han dicho y a ti te lo han dicho claro entonces nosotros le pedimos a que se les a la visita flexibilice flexibilice que tomen todo el el año dos mil años entre otras cosas hay que hacerlo hay que empezar el primero desde el primero de enero y bajar un chique yo te voy a decir una cosa conseguir seis millones en seis meses para poner en contexto para que la gente entienda para que la gente entienda el público en general entienda es que este es un programa que ven lo que lo ven mucho los productores seguros es que nosotros motivado a este cambio de visión estratégica de Atrio Seguro de One Alliance hemos hecho un incentivo para el productor de seguro que lo hemos llamado un rally de venta y le hemos puesto una meta y la meta es a partir del primero de julio y hay productores que se han quejado y han dicho por qué no lo hacen a partir que empezamos desde enero y otro que dice que sectoricen no comprometemos a que vamos a considerar vamos a volver con Juan José pero tenemos que dejarlo que se vaya Juan José gracias hay muchas preguntas todavía que tenemos todos nosotros pero gracias por venir y hablar de One Alliance gracias a ustedes señor